...semanas de trabajo, para nosotros es la posibilidad ya de mostrar públicamente todo este trabajo y se va a traducir en una radio abierta que va a estar durante todo el día, transmisiones en televisión que se van a estar transmitidas también acá en la facultad, el diario del ingreso y bueno, hay distintas producciones que han hecho en el taller de comunicación y de expresión. ¿Cómo fue la cantidad de alumnos ingresantes? ¿Cuál es el balance que se hace de este curso de ingresos? El balance es positivo, nosotros, una de las misiones es la contención, teniendo en cuenta que nuestra facultad no tiene un examen eliminatorio, que todos los alumnos que vienen se quedan y ya forman parte de la universidad, nuestra intención principal es contener, que si se inscriben 900, se queden esos 900 estudiando en la universidad, por la trascendencia que tienen esa labor. Entonces, en ese sentido estamos muy contentos, la deserción fue muy baja, nos mantenemos casi en esos números, se han inscrito 550 alumnos aproximadamente en la licenciatura y 350 en la tecnicatura en periodismo deportivo y ese objetivo de contención se ha cumplido y ahora esperemos que durante todo este día muestren todo lo bueno que han hecho. Además tiene un lema, ¿no es cierto?, los 30 años de democracia. Sí, este es uno de los objetivos de este año, la facultad es generar distintas producciones alrededor de este tópico, que es 30 años de democracia, que nos parece un hecho histórico importantísimo y vamos a estar trabajando desde el curso de ingresos, ya lo trabajamos y vamos a estar durante todo el año generando actividades en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.